Y ahora en vivo con testimonios, atención con esta historia que ya cuenta Diego Gabriele. Así es Rubén Luz, Enrique tiene 65 años e intentó matar a su vecina de un tiro en el cuello. Todo sucedió el domingo, estaba festejando el día de la madre, Marcela, con sus cinco hijos, con parte de su familia y de golpe escuchó un estruendo y ese estruendo era un disparo que había entrado por la ventana y que le había impactado en el cuello. Una situación que la puso en claro riesgo de vida este hombre de 65 años, que cuando disparó lo hizo al grito de esta es para vos. La intención era de matarla, de quitarle la vida a una disputa vecinal que pudo haber terminado de la peor manera y tuvo la suerte, Marcela, de salvar su vida porque el disparo pega en la ventana, le entra de rebote y la termina hiriendo. Cuando le allanaron la casa a este hombre le encontraba un arsenal, dos escopetas, un fusil, dos armas, una calibre 40, otra calibre 38 y estoy con Marcela. Marcela, buen día. ¿Cómo estás? Primero preguntarte, ¿y qué pasó el domingo? Vos estabas festejando el día de la madre y te quisieron matar. Festejando el día de la madre, iba a servir un pedazo de carne y sentí un estruendo en la ventana. Y yo le digo a mi hijo, pensé que era la larga y pero no, después sentí un calor en el cuello. Yo no me di cuenta de la sangre porque no sentí nada, sentí calor, nada más. Ahora no se te ve la herida pero tenés la herida. Sí, igual tengo la herida, acá se ve. Ay, por favor. Como se está sangrentando, se sale sangre, ahora hay que salir sangre. Esa es la herida del disparo que entra por la ventana. Vamos a ingresar a tu casa. Yo les quiero mostrar cómo fue la mecánica para que se entienda esta tentativa de homicidio. Porque este hombre ahora está preso, tiene 65 años y está preso por tentativa de homicidio. Porque claro, lo que cuenta Marcela es exactamente lo que sucedió. Atención que está hablando la víctima que recibió y que puede contar esta historia en primera persona. A ver qué te cuenta, dale. Sí, sí. A ver, Marcela, contame. ¿Qué estabas haciendo el día de la madre? Estaba sentada en la punta de mi mesa, me había servido el arroz, me iba a servir un pedazo de carne y no llegué. ¿Vos estabas acá, en la cabecera? Sí, en la punta. No llegué a hacerme un pedazo de carne porque ahí fue la explosión. Me sentí, no me senté, yo no me senté, quedé paradita. ¿Y el disparo entra? Por la ventana. Ahí está, mirá. Ese es el orificio de... En ese momento, vos con tus hijos... Sí. ¿Y estabas parada porque estabas sentada? Sí, sí. Me pegó en la cabeza. ¿El disparo por dónde entra? ¿Desde dónde dispara? Tu vecino es lindero, digamos, comparten el fondo, digamos. Sí, sí, de ahí del fondo, donde se ve un agujero, de ahí tiró de la lona. ¿Vos llegaste a escuchar...? Me impacta acá, ves, la pólvora y pega el vidrio ahí. ¿Vos llegaste a escuchar que este hombre te dijo esa palabra para vos? Sí, escuché cuando yo me asomo para la ventana, porque yo abro la ventana y me asomé. Cuando yo estaba trabajando, me asomé a decirle que yo le iba a denunciar. Y ahí cuando él me dice esa palabra y se cae la risa, se ríe. Se ríe, me mira y se ríe como si fuera... Yo cuando fui para ahí, yo no quería ir a la policía. Me asomé igual, porque me llamó la policía, qué sé yo. Y cuando veo al hombre, empiezo a convulsionar. Empecé a convulsionar y tenía una vecina que... Tengo una vecina que me abrazó, me calmó por los chicos, me dijo que te quiero tomarse. Tranquilizá, te están los nenes, qué sé yo. Ahora, ese día se me ha desarrollado con normalidad. Más allá de que él los viene hostigando desde hace tiempo. Sí, sí. ¿Cómo se ve ese hostigamiento a lo largo del tiempo de este hombre hacia ustedes? Él siempre, con mis hijos, apuntándole con arma a los chicos, a los perros. ¿Cómo apuntándole con arma a los chicos? Sí, pasaban a los chicos y les apuntaba así en la esquina. Los veía y los apuntaba. Los voy a matar, les decía. ¿Amenazaba de muerte a tus hijos exhibiéndoles un arma? Sí, sí. ¿Qué le hizo eso? No sé por qué. ¿Qué tiene contra mí? No sé. Yo nunca le hice nada. ¿Y nunca había disparado hasta el domingo? No, no, sí, nunca disparaba. Disparaba antes, sí, pero para arriba tiraba. ¿Tiraba al aire? Sí, tiraba al aire, porque a él como le robaron siempre, no sé. Debe pensar que nosotros le vamos a robar, yo, que voy a robarle, tengo hijos, no voy a robarle. Siempre así, malo siempre con el arma. ¿Lo habían denunciado ya, Diego, antes o nunca? Claro, vos habías denunciado el hostigamiento de este hombre. No, yo nunca había anunciado, yo no me animaba a denunciarlo. Porque me amenazaba siempre, me iba matándose, nunca lo que más. Claro, qué locura. Después lo denuncié, ese primer día fue el domingo que lo denunciaron. ¿Cuándo disparó, vos estabas con tus hijos? Sí, y están shockeados. Uno de los míos que yo tengo con discapacidad, bueno, no se queda acá porque tiene miedo, está con mi mamá. Y lo más chiquito, lo tengo acá, no quieren salir afuera, a veces no quieren ir ni al fondo porque tienen miedo. Pero yo le digo que no tienen que tener miedo hacia el hombre, ahora no está. Ahora, también ejercía actos de violencia contra, bueno, veo que tenés algunas gallinas, algunos animales. ¿Qué era lo que le molestaba, lo que decía que le molestaba este hombre para...? No sé que le molestaba a él, porque los perros no le molestaban para nada porque están acá, no van para ahí. O cuando los chicos pensaban que iban al campo con los perros, ahí le molestaba el perro y me lo mató. ¿Cómo te mató? Sí, me mató un perrito, sí, me mató un perro a mi hijo, un barbilla. Y el otro día, hace poquito, sí, ahora antes que caiga preso me había matado a un gato. Y me lo tiró para el fondo. ¿También con un arma de fuego? Sí, me lo mató también, los nenos no enterraron nada, ya lo enterraron todo. No, no, ustedes, no sé si, no sé qué les parece el relato de Marcela. Ahora, Marcela, vos... Y se salvó de milagro, Diego. ¿Da la sensación de que te salvaste de milagro? Sí, me salvó de milagro. ¿Le disparó a otros vecinos también? ¿Él le había disparado alguna vez a algún otro vecino? ¿O había hostigado o exhibido el arma de fuga a algún otro vecino? No, a otro vecino no, supuestamente yo nunca supe nada. Sé que habían lastimado a un pibe, que le rompieron la cabeza, le dejaron con platino, todo. Fugó re violento. El sobrino de él y él, pero no sé si... Muy violento. Con arma no. Claro. Aquí no confía. Ahora, aparentemente, yo les cuento, no sé si esto lo sabés, Marcela, este hombre estaba borracho al momento de los disparos. Sí, 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 me dijo el hermano ayer que estaba borracho. Me dijo ayer el mismo hermano, estaba borracho mi hermano. Pero ¿y qué tiene que ver estar borracho o de lastimar a una persona? Claro. Y yo moría ese mismo día. Sí, sí. Y además, ¿y vos sos tu hijo? No, y Diego, me pongo a pensar, el miedo que puede tener de que este hombre vuelva a vivir allí en el barrio, cerca de ella. Claro. ¿Y el miedo que te puede generar que este hombre vuelva a su casa? Sí. Eso no quiero yo que vuelva. Claro. Yo de acá no me quiero ir. Yo de mi casa no me quiero ir. Claro. La luché para estar acá y me voy a ir. Porque por la edad que tiene, probablemente tenga arresto domiciliario. ¿Van a tener que convivir? No, yo quiero que él, bueno, no sé, si puedo pedir la perimetral para que no. No sé qué de abajo. Porque el hermano mismo me dijo que le pida perimetral para que se vaya. El propio hermano. El propio hermano también. Que no lo quiere. Ayer le estuvimos hablando y me dijo, no quiero que salga mi hermano. Incontrolable. Si tienes que pedir perimetral, yo te ayudo a pedirla para que se vaya acá al barrio. Se tiene que ir del barrio. Bueno, este hombre está detenido. Ahora Marcela tiene mucho miedo, sus hijos tienen mucho miedo. Y habrá que ver qué define el fiscal de la causa. Ayer este hombre fue puesto frente al fiscal del caso y se negó a declarar. Eso es todo un dato también. Mandale un saludo a Marcela. Lo importante es que puede contar esta historia después de todo lo que vivió. Abrazo y saludos a Marcela. Gracias Marcela. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.